Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de detectores antiguos que el día de hoy les vamos a hacer una super prueba con todos estos pinpointer o detectores de mano para que tengamos una idea del alcance que pueden tener y la sensibilidad con estos tres objetivos Tenemos aquí una moneda de gran tamaño, es una moneda que tiene un peso de 12 gramos, veanla es bastante grande tenemos una monedita que pesa 1 gramo, es de plata, un tamaño muy pequeño, veanla aquí y tenemos también por acá una pequeña pepita de oro que pesa 0.6 gramos listo, un poquito más de medio gramo entonces, la tenemos aquí y vamos a probar con cada uno de estos detectores el alcance con cada uno de esos tres objetivos, pero vamos a empezar con cada detector y el objetivo grande luego cada detector, la moneda pequeña y luego cada detector y la pepita de oro listo, así que no se pierdan este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones dejar sus comentarios, de pronto que otra prueba quieren para los siguientes videos también y si necesitan asesoría o quieren alguno de estos pinpointer, por favor nos dejan sus números de contacto ahí en los comentarios así que no se pierdan este video, bueno aquí estamos listos y vamos a empezar con el ProPointer AT de Garry lo encendemos llegamos hasta 8 centímetros y medio 8 centímetros y medio amigos, obsérvenlo ahí 8 centímetros y medio, listo vamos con el ProPointer AT de Garry vamos con el ProFine 35 de Minelab tenemos calibrado su máxima sensibilidad también vamos a ver qué tal le va con esta también 8 centímetros y medio, vean, ahí exacto 8 centímetros y medio para el ProFine 35 de Minelab vamos con el ProPointer AT 2 de Garry 6 centímetros y medio con el ProPointer AT 2 de Garry vamos con el Macro Pointer AT de la marca Nocta Macro llegamos hasta 4 centímetros y medio 4 centímetros y medio llega con el Macro Pointer AT de la marca Nocta Macro listo bueno, apaguémoslo y vamos con el ProFine 15 de Minelab a ver, vamos por 10 centímetros 8, 7, 6, 5, 4 4 centímetros y medio hasta ahí 4 centímetros y medio listo bueno vamos con el Pointer Pulse Dive de la marca Nocta Macro listo listo estamos en 6 centímetros y medio correcto 6 centímetros y medio con este Pulse Dive de la marca Nocta Macro bueno, aquí hay un detalle muy importante y es este este equipo entra ya en la categoría de Pinpointer de detector escuba especial para buceo o también para buscar en la arena de la playa sin necesidad de llevar un equipo tan grande este equipo va a tener una diferencia abismal con respecto a los demás pero de todas maneras vamos a mostrarlo aquí en la prueba listo me toca sostenerlo aquí con la mano para que no se nos vaya a caer y vamos con la moneda y les voy a indicar su alcance 10 centímetros y medio 10 centímetros y medio de este escuba Pulse Dive listo deben tener en cuenta algo muy importante dependiendo del terreno donde vayan a usar su Pinpointer así saber escoger porque hay unos que son sumergibles otros no por ejemplo vamos con este que es el GP Pointer es un equipo económico la gente lo pide mucho ¿por qué? por su bajo precio pero vamos a ver si está en igualdad de condiciones a los demás equipos que ya hemos probado vamos en 10 centímetros 8, 7, 6, 5, 4, 3 y observen 3 centímetros si ven miren 3 centímetros de profundidad entonces las personas a veces dicen no es que este es muy costoso este es muy barato si pero a costa de que sumergible no sumergible el doble de alcance la mitad de alcance entonces cual escogen cierto espero que les esté gustando esta prueba por favor amigos si tienen si tienen alguna otra duda ahí en los comentarios nos pueden dejar las pruebas que quieran que quieran ver que realicemos con diferentes equipos o con otros objetivos vamos a empezar entonces la prueba ahora con esta monedita que pesa un gramo y es de plata bueno y vamos con el pro pointer AT de Garrett con la monedita de plata de un gramo de peso veanla aquí hermosa la conservo con mucho cariño la encontré hace ya como unos 6 meses y aquí la conservo vamos a ver que tal le va al pro pointer AT de Garrett observe mis amigos ahí tenemos una un alcance de 4 centímetros y medio espero que lo estén viendo ahí trataré de hacerle zoom para que lo vea mejor 4 centímetros y medio amigos listo vamos entonces con el Profine 35 de Minelab listo aquí bien alineado también para que no digan que es que hice trampa o algo bueno ojo algo muy importante las pruebas de aire son solo valores de referencia no me canso de repetirlo porque no va a faltar el opinólogo que diga ay pero es que la tierra es diferente pues si es obvio en la tierra es diferente pero yo aquí lo que quiero mostrarles es un poco su capacidad obviamente si aquí me da 5 centímetros en la tierra me puede dar mucho menos o quizá más porque la conductividad de la tierra o la mineralización me puede aumentar la capacidad o disminuir listo entonces vamos a ver con el Profine 35 como le va aquí estamos en 4 centímetros 4 centímetros exactos vean 4 centímetros y ahí ya se queda listo 4 centímetros para el Minelab Profine 35 vamos con el Pro Pointer 2 de Garrett y la monedita de un gramo en 3 centímetros en 3 centímetros se queda se queda en 3 centímetros listo apagamos y vamos con el Macro Pointer y la monedita de un gramo estamos en 2 centímetros de profundidad 2 centímetros de alcance bueno llegamos allá a 2 y medio casi sí pero con más certeza a 2 centímetros listo con el Macro Pointer y vamos con el Profine 15 de Minelab y la monedita de un gramo empieza la señal audible al centímetro y medio centímetro y medio para el Profine 15 de Minelab vamos con el Pulse Dive Pointer listo vamos a alinear ahí y nos vamos con la monedita de un gramo tenemos claramente 4 centímetros sin problema vean ahí 4 centímetros listo apagamos vamos con el Pulse Dive en escuba de la marca Nocta Macro recuerden que siempre este va a tener ventajas por su bobina más grande la bobina más grande que va a tener mayor profundidad con objetos medianos o grandes y menor sensibilidad con objeto pequeño vamos a ver qué tal le va con esta moneda 4 centímetros de profundidad sin ningún problema 4 centímetros de profundidad sin problema hemos notado algo que está teniendo una profundidad similar con otros detectores de tipo pointer si ven porque el objeto se está haciendo más pequeño bueno amigos y falta este que es el GP Pointer el más económico de los Pointer del mercado que se conocen hay otros más económicos pero sacrificando mucho sus capacidades observemos las capacidades del GP Pointer vamos en 4 centímetros 3, 2, 1 1 hay que acercarle la moneda a medio centímetro para poder que la pueda detectar medio centímetro ¿lo notaron? entonces ¿por cuál se van decidiendo? bueno sigue el turno otra vez para el Garrett Pro Pointer AT y la pepita de oro de 0.6 gramos observenla ahí vamos a ver qué tal le va estamos en centímetro y medio centímetro y medio vean centímetro y medio con toda seguridad listo apagamos vamos con el Profine 35 de Minelab y vamos con la pepita de 0.6 gramos también en centímetro y medio empieza a dar buena señal centímetro y medio también para el Profine 35 vamos con el Pro Pointer 2 de Garrett la pepita de oro de 0.6 gramos bueno aquí en 2 centímetros no tenemos señal en centímetro y medio tampoco pero ya en poco más de medio centímetro empieza a dar señal poquito después de medio centímetro nos da señal con el Pro Pointer 2 de Garrett bueno aquí tenemos el Macro Pointer de la marca Nocta Macro vamos a encenderlo listo y vamos a ver qué tal le va entonces con 0.6 gramos vamos a ver estamos en 3 2 1 medio centímetro casi hay que pegarlo hasta la punta para poder que lo pueda detectar menos de medio centímetro amigos vean tiene que estar totalmente pegado para poder que lo logre detectar si ven por cual se van decidiendo entonces vamos con el Profine 15 de Minelab a ver qué tal le va 0.6 gramos de oro vamos a ver 4 3 2 1 0 pero tiene que ser muy pegada para que la pueda encontrar a menos de medio centímetro si ven menos de medio centímetro para que la pueda detectar vamos con el Pulse Die Pointer de la marca Nocta Macro y veamos su rendimiento vamos a ver 4 3 2 1 observen ahí hay que pegarlo bastante para que lo pueda encontrar menos de medio centímetro amigos para que lo pueda encontrar casi que pegado ahí en su superficie listo apagamos vamos con el Pulse Die Escuba a ver si tiene ventaja o desventaja con respecto a los demás ahí bien alineado lo tenemos que subir un poco porque su campo de acción está acá sobre o dentro del círculo listo vamos a ver 5 4 3 2 1 no da ninguna señal si ven entonces este tipo de equipos muy buenos para objetivos de un gramo en adelante pero muy regulares o ineficientes con objetivos pequeños no les estoy queriendo decir cuál es mejor o cuál es peor pero si les estoy dando ideas de cuál pueden escoger según sus necesidades y ahora vamos con el GP pointer lo encendemos y vamos a esperar qué respuesta nos da con 0.6 gramos de oro vamos en 5 4 3 2 1 0 no hay respuesta observen esto aquí no hay ningún tipo de respuesta si ven con un objetivo grande si pero con un objetivo pequeño no hay ningún tipo de respuesta amigos amigos entonces cuál fue el mejor o cuál fue el peor por favor déjenlo ahí en los comentarios o díganos también con cuál de esos prefieren ir ustedes a todas sus búsquedas ya saben con esta moneda con esta pequeña y con esta pepita de oro como le fue a cada uno recuerden que las pruebas de aire son solo valores de referencia pero igual nos dan una idea de el comportamiento de cada uno de ellos no olviden que estos detectores pinpointer o detectores de mano están disponibles aquí en división colombia reciben la mejor asesoría colombia con mi experiencia al día de hoy ya llevo nueve años de experiencia como detectorista y esa experiencia está disponible para todos ustedes entonces escojan cuál de esto les gustó más cuál fue el mejor cuál fue el peor déjenlo en los comentarios y con cuál irían ustedes a su búsqueda saludos a todos y no olviden suscribirse al canal de 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video